Hola, hola muchachones y muchachonas, espero que estén muy pero muy bien y juiciositos y juiciositas como siempre Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal El día de hoy vamos a continuar en el de Division 2 con un video de una build de DPS Pero lo disfruten y se animen a quedarse hasta el final Muchachones y muchachonas, vamos a empezar con esta build mostrando la especialización que yo utilizo No es necesario utilizar siempre esta, pero ustedes deciden la que más les guste Ya que es una build que se puede manipular muy fácilmente Bueno muchachones, acá, ¿por qué utilizo yo el ametrallador? Uno, porque me da el pulso Banshee, lo cual me permite meterles conmoción a los enemigos Lo cual hace que los pueda tener quietos para irlos marcando porque esta build depende de las marcas que coloquemos Punto número 2, tenemos este talento que está en esta parte que dice que genera un 10% de la capacidad de munición total cada 60 segundos ¿Por qué me interesa esto? Porque yo voto muchas balas y la idea es tener munición siempre, así que me interesa Adicional a esto, dice que aumenta la cadencia de fuego y tengo la Bullet King y tengo el invierno oscuro Que son dos armas de alta cadencia, entonces entre más cadencia tenga pues más daño Ahora, esta es muy importante pero para la Bullet King, ¿por qué? Porque me da un 15% de manejo de arma y como yo soy tan loco disparando pues voy a tener un poquitico más de estabilidad El manejo ese que me permite acertar más disparos, ahora si no tienen la Bullet King muchachones También les da esta opción, yo la Bullet King la tengo porque me la regaló a Keus, un compañero con el que siempre juego Y sé que muchos de ustedes lo han visto, así que él me regaló la Bullet King Pero antes de esa yo estoy utilizando otra arma y era también una metralladora ligera Y siempre le ponía este cargador para tener 50 balas más, por eso estoy utilizando esta especialización muchachones y muchachonas Pero ustedes pueden utilizarla con la que deseen, por ejemplo si quieren ponerle fuego a los enemigos Pueden utilizarla sobreviviente o si quieren cegarlos para marcarlo más fácil Pues colocan la de francotirador, depende de lo que ustedes deseen, es como a lo que ustedes se acoplen Yo les explico el porqué de mi Will, ya si ustedes van a utilizar un rifle que con un rifle funciona muy bien O con otras armas, pues la de francotirador va perfecto Bueno muchachones y ahora vamos al set, el set es muy básico, son cuatro piezas del dilema de negociador Les voy a explicar con la mochila como funciona este dilema Primero, con dos piezas vamos a alcanzar un 15% de probabilidad de crítico con tres piezas 20% de daño crítico y con cuatro piezas vamos a llegar a la habilidad del set Que es negociación con enemigo, dice Los golpes críticos marcan a los enemigos durante 20 segundos hasta un total de tres marcas Es decir que vamos a poder marcar a tres enemigos Dos más el que estamos ejecutando o el que le estamos disparando Cuando alcanzas a un enemigo marcado Con un crítico el resto de enemigos marcados reciben un 60% del daño causado Quiere decir que no todos los disparos que hagamos le van a hacer daño a los otros dos enemigos marcados No, solo los críticos muchachones Así que por eso hay que tener una buena posibilidad de crítico para que el set funcione bien Ahora la otra parte del talento es que cuando muere un enemigo marcado Obtienes un 2% de daño crítico el efecto se acumula un máximo de 20 veces hasta el fin del combate Eso quiere decir que mientras estemos en combate muchachones vamos a poder ejecutar digamos así A 20 enemigos para ganar un 40% más de daño crítico Es muy raro lograrlo pero si lo logran van a hacer muchísimo daño y lo van a notar en algún momento Bueno muchachones, ¿por qué tengo la mochila? Porque la mochila me permite subir ese 60% a un 100% Quiere decir que ya no voy a hacer el 60% del daño crítico Sino un 100% a los demás enemigos Lo cual me permite hacer unas ejecuciones mucho más rápido Y vamos al pecho Que también tengo el pecho ¿Por qué tengo el pecho? Porque me aumenta el número de marcas de 3 a 5 O sea ya puedo marcar 4 enemigos Y ejecutar al quinto haciéndole daño a otros 4 Me parece que funciona muy bien Cuando estamos jugando en grupo O si estamos jugando en solitario Pues va un poquitico ya muy pasado los 5 Pero de todas maneras a mi me gusta Este pecho de programas solitario Pueden colocarlo que es uno que aplique ceguera Pueden colocarse un inquieturantable como lo deseen Pero a mi me gusta más de esta manera Es mi forma de verlo, es mi forma de jugar Pues me gusta más así Pero ustedes pueden decir como lo quieran Bueno muchachones Ahora vamos a la máscara En la máscara estamos utilizando la máscara del coyote Por sus bonificaciones muchachones Tanto para el equipo como para nosotros Dice que de 0 a 15 metros vamos a ganar 25% de daño crítico De 15 a 25 un 10% de probabilidad de crítico Y un 10% de daño crítico compañeros Y a más de 25 metros vamos a alcanzar un 25% de probabilidad de crítico ¿Por qué tengo esta máscara muchachones y muchachonas? Simplemente por esto Como a la bullet king yo no le puedo poner modificadores Y es el arma principal que estoy utilizando Y solo con el set la pude llevar a 47% de probabilidad de crítico Pues con la máscara cuando estoy a menos de 15 metros Pues solo voy a tener unos que otros golpes críticos Porque estoy por debajo del 50% ¿Cierto? Pero cuando esté a más de 15 metros muchachones Va a llegar a 57% de probabilidad de crítico Más un 10% de daño crítico de muchachones Lo cual me va a hacer que esté generando más daño Y fuera de eso generando más críticos a más enemigos Y ya pues cuando llegamos a más de 25 metros Creo que se me fue ya aquí Vamos a ver si a más de 25 metros Sí muchachones vamos a tener ese cap de 60% de daño crítico ¿Por qué? Porque es lo máximo que podemos tener de posibilidad de daño crítico Entonces vamos a estar haciendo mucho más crítico Lo cual va a hacer que el dilema negociador haga más daño a todos los enemigos Muchachones Los modificadores que estoy utilizando en la gran mayoría son O los tres que estoy utilizando son de daño crítico Como lo podemos ver aquí Son modificadores de daño crítico Acá vamos a la mochila Tenemos modificador de daño crítico Vamos al pecho Y también tenemos un modificador de daño crítico Y también estuve modificando Lo que son Acá la mochila A la mochila le coloqué un 6% de probabilidad Para llevar de 40 a 47 Lo que es la bulequín Porque lo vi necesario Aunque con 40 van bien Pueden colocarle aquí También si desean ustedes Como ustedes quieran Pueden colocarle probabilidad de crítico Perdón daño crítico Muchachones que este se fusiona con daño crítico Pero yo lo quise colocar de esa manera Ya depende de sus gustos Y también allá a los demás Miren que le coloqué daño crítico A los guantes Los guantes son los guantes de Seska Viroba Que no se lo había mostrado Me da un 10% más de probabilidad de crítico Y fuera de eso Lo que modifique fue el daño crítico Acá vamos a las rodilleras Pero a la pistolera También daño crítico Y vamos a la rodillera Y también tenemos daño crítico Eso es para aumentar el daño crítico Y así quedé con un total Monsechones de 164 Recordemos que los puntos HD Hacen la diferencia también Tengo 486 HD Pues por esto tengo un poquito más de atributos Y todo esto para lo que tengan presente Ahora muchachones y muchachonas Cómo funciona el set Mientras les muestro cómo funciona el set Han visto que ha estado corriendo un videíto En la parte inferior Esta es una misión de las tumbas Que la estuve haciendo con este set Para que vayan más o menos viendo Cómo se va pasando el juego con este set Aclaro, si me tumban Si mueres Si vas a estar muchas veces en el suelo Pero eso no interesa tanto compañeros Porque todo depende de cómo ustedes estén jugando Y si juegan bien Pues pueden pasar las misiones heroicas Muy fácilmente ustedes solos Yo como si juego como loco Pues me da un poquito más complicado Miremos acá cómo funciona el set Marcamos un enemigo Marcamos dos enemigos Y el tercero lo ejecutamos No marco a otro ¿Por qué muchachones? Porque no se puede Porque está detrás Pero miremos que todos están recibiendo el daño Acá le damos a este Luego venimos con este Y así sucesivamente Compañeros y compañeras Van cayendo Todos los enemigos Que vamos teniendo marcados ¿Qué sucede ahí compañeros? Muchísimas veces el set Como ustedes saben Ubisoft está bugueado Miremos ahí no marcó a uno Pero ese de la esquina Está marcado Esperen y verá Vamos a hacerle daño a este Así no esté marcado compañeros Creo que va a recibir el daño Ah no, ve si no quedó marcado Pero muchas veces compañeros No quedan marcados Así que no se preocupen Muchas veces no van a quedar marcados Y es porque el juego Tiene sus glitches O sus errores Y así no esté marcado Muchas veces Si le van a hacer el daño A todos los enemigos Eso sucede mucho Aunque no haya pasado Hace un momento Y sucede muchísimo Para que lo tengan presente Entonces allí van a tener Mira miremos que por ejemplo El cuarto enemigo no está marcado Pero miren que si Le sigo haciendo daño Observan Esto es algo que Puede suceder Tanto en partida Como En modo historia Donde estén mejor dicho En cualquier parte puede suceder Que no se vean marcados Pero si van a estar compañeros Y compañeras Espero que entonces Este set Les parezca a su agrado Sé que mucha gente Lo ha mostrado Pero nunca había traído Una build Esta es mi primera build Espero les guste La compartan con sus amigos Dejen un like Si el video fue de su agrado Muchachonas y muchachonas Y los dejo con el video De las tumbas En este video Muchachonas y muchachonas Les digo que me fue muy mal ¿Por qué? Porque se me olvidó Llevar un rifle Y yo siempre llevo Las armas precisas Miremos acá Solo tengo las dos que uso Y realmente Me faltó mucho un rifle Más que todo Porque Parnell se monta Por allá arriba A esas torres Y en esas torres Compañeros Pues dale con la bullet Químico Mi impulso Era muy difícil Y me tocaba acercarme Tirar cosas Realmente no es la idea Para esa medición Si le recomiendo Llevar un rifle O algo que tenga Un mejor alcance Una mejor precisión Compañeros y compañeras Para que no se les haga Tan difícil Como se me hizo a mí Porque me demoré Demasiado matándolo Así que para Algunas misiones Lleven siempre rifles también Que como les digo La will funciona muy bien No siendo más Muchachonas y muchachonas Espero que vean el video Hasta el final Y como siempre Nos vemos en la siguiente Y Chao 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Agente CIO Parnell. Error. Detectadas varias señales. ¿Pero qué coño? ¿Cómo puede tener tantas? Ante la duda, dispara todo lo que se mueva. Lo tienes a huevo, agente. Agente CIO Parnell. 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 Agente CIO. Gracias por ver el video. ¡Objetivo a la vista! Se necesita asistencia médica inmediata. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!